Cumbia Podrás negar mis caricias y mis besos sin problemas Pero no podrás negar que amaste este tema Podrás negar mis caricias y mis besos sin problemas Pero no podrás negar que amaste este tema Este tema más de 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 este tema más Con la guitarrita Cuero, cuero ¿Qué estamos haciendo? Estamos cubriendo el mundo Súbelo DJ Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema Pero no podrás negar que amaste este tema Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema Pero no podrás negar que amaste este tema Este tema más de 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 este tema más Música